Bueno, ¿cómo anda gente? Buenas tardes, el sábado. Estamos justo por lanzar la nueva actividad, que es la creación colectiva de la letra de la canción. Acá estamos viendo la pantalla, en la pantalla estamos viendo el curso, Ubiqua, en Crea. Simplemente vamos a mostrar, ustedes van a ver el link de la actividad, creación de la letra, creación colectiva de la letra. Le van a dar clic y se va a abrir la explicación de la actividad, que más o menos explica y refuerza lo que ya habíamos estado conversando el otro día, y una imagen de ejemplo y algunas sugerencias de cómo hacerlo en casa. Van a encontrar acá el link al corcho de Linoit, que es esta herramienta muy divertida que vamos a usar. Se va a abrir y a la izquierda vamos a ver las cuatro frases disparadoras o premisas a partir de las cuales vamos a agregar nuestros aportes. La idea es que cada nodo aporte por lo menos un papelito de color, un sticky, en vivimos, otro para queremos, otro para tenemos y otro para el futuro. Vamos a mostrarles esto cómo se hace para poner un sticky. Ustedes van a hacer así. Van a pinchar en ese menú donde están los stickies con los cuatro colores disponibles y van a escribir. Si es un sticky amarillo, vamos a escribir sobrevivimos. Entonces, como dijimos de ejemplo, vivimos, ¿no, Ernesto? Un tiempo, un tiempo. Un tiempo diferente, por ejemplo. Diferente. Y acá vamos a poner hasta seis, ¿cierto? Hasta seis renglones de amontonados, amontonados, etcétera. Hasta seis renglones. Y si quieren acá, para identificarse, pueden ponerle Pablo, el nombre del que lo hace o el nombre de la persona referente del nodo, que va a servir para después identificarlo. Al darle OK, les va a aparecer aquí en el medio, lo corren, lo agarran, miren que tienen una manito, según donde se paren, y lo ponen ahí al lado de vivimos. Cuando hagan uno de queremos, van a agarrar un sticky rosado. Es importante respetar los colores para tener justamente la secuencia del sentido. Etcétera. Exacto. Ahí estoy. Acá voy a ponerlo de vuelta. Vieron que ya, como puse Pablo, ya me aparece como una de las opciones disponibles de tag. Pablo. Pin. Entonces Pablo ahora hizo su aporte en el segundo renglón. Esta cartelera es suficientemente grande para recibir los aportes de todos, porque si bien vemos este sector de la pantalla acá abajo con el navegador, o bien con la manito podemos hacer así, ven que es muy grande para allá, y también para abajo. También lo podemos hacer acá en el navegador, abajo a la derecha, nos corremos a diferentes partes del corcho. Y cuando esté colonizado por todos los aportes de todos ustedes, se va a ver más o menos así, ¿no? Con un montón de cosas, papelitos. Los papelitos también se pueden girar, se pueden girar así, se pueden mover de lugar. Cada uno va a poder girar, mover de lugar su papelito. Ojo con este. No hablo de los demás. Ahí va. No hablo de los demás. Exacto. Ojo con este, con este iconito de acá, que este si yo lo aprieto, pum, se va. Y se pierde. Y se pierde. Ya no está más. Esa es la forma de darlo como por leído, por resuelto. Después si yo quiero editar mi papelito, puedo tocar acá, en edit, y puedo venir, ah, bueno, no, le voy a poner un tamaño de letra más grande. Estos son los tamaños de letra, estos son los colores de letra, y acá también puedo cambiar, si me había equivocado, puedo cambiar el color del papelito. Acá le voy a poner la letra más grande, por ejemplo. Sí, Ernesto, ¿qué decís? No, que de repente tratar de no usar el cambio de colores del papelito para no tolerarnos. Sí, exacto. Pero si justamente lo había hecho mal y lo quiero cambiar, ahí dentro lo puedo cambiar. Ahí puede ser. Después hay una herramienta interesante que alguien puede llegar a querer usarla, que es esto, que es el sticky transparente. Porque si yo quiero agregar un comentario arriba de lo que alguien había dicho, un tiempo diferente, para pensar en, ¿en qué, Ernesto? En las tortas fritas. En las tortas fritas. Bueno, ya empezamos con esto. Es el día de lluvia. En los días de lluvia. Bueno, y ahí lo posteo. Entonces, esto me sirve para agregar un comentario a algo que alguien ya escribió previamente. Es una posibilidad, ¿ok? Y se lo pongo arriba. Lo puedo poner con letra de otro color. Lo puedo editar y puedo cambiarle la letra por rojo. ¿Vieron? Y lo muevo y se lo pongo arriba a este, para que... No sé, es una idea, es una posibilidad. También está grande el tamaño de letra. Puedo achicar la letra. Ponerla más chiquita, que es esa. Y ahí quedó. Mi comentario, ¿no? Arriba del aporte de otro. Y bueno, ¿algo más, Ernesto? Me parece que estamos más o menos cubiertos. Bueno, y lo otro un poco lo que dice ahí la comunicación, que me parece que es justamente una instancia para jugar con el texto, con las palabras, divertirnos. Y como dice acá, está permitido lo poético, el humor, la ironía, inventar palabras, acordarse de palabras poco comunes, usar el lunfardo, buscar nuevos sentidos y sin sentido. O sea, todo lo que nos ayude a expresarnos y dejar salir palabras o frases. Bueno, lo dejamos por acá. Una cosa importante. Hasta mañana, domingo a las 19 horas, para que nosotros también podamos migrarlo a otro documento donde lo vamos a trabajar mañana, el lunes, conjuntamente. Entonces, mañana a las 19 horas tendríamos que tener esto terminado. Perfecto. Bueno, gracias. Espero que, esperamos que se diviertan con esto, desde el equipo de UICUA Hornero Migratorio. Y bueno. Que disfruten. Que disfruten. Diviértanse. Y nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar viendo el lunes a las 10 de la mañana. Y bueno, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!